bueno la suerte que tenemos 7 3 otra vez si vale la pena si vale la pena bienvenido a un vídeo más de r su aquel buenos días buenas noches buenos lo que sea a la hora que esté y donde esté no olviden que estamos buscando personas si quieres jugar con nosotros divertirte pasarlo bien son todos bienvenidos a Excalibur así que ya saben como no va esta mañanita estas son las mañanitas estiré la tercera bueno me murieron vámonos queda tan menos maná posible no fuimos ok el segundo piso de una vez es todo lo bueno que cuando tú tienes spec llamamos un minuto llamamos el piso 1 terminamos actualmente me toca cinco minutos máximo 8 para no mentir vamos a ver qué tal me va me llamo ya olvido suscribirse darle like y compartir gente lo agradece muchísimo son de área todos así que me acaba con otro primero y ahora sí con esta hacemos lo de los lados no limpia bien el boss va a llamar a todos aunque f me importa un huevo como ya eso lo que tengo para vengan para acá como ya me llamamos ya me llamamos sobre tu pueda no para los asuntos espejo y se fue juanito bueno buenísimo bueno mientras sube el aspecto necesitamos vamos allá así que son bienvenido gente son bienvenido a este 73 quiero probar a ser un grupal 717 grupo el primero también se vale la pena con camino y a visitar los logros traer son mapas lo tenemos por aquí lo tenemos por aquí ya tomó el bosque y otro menos no quede nadie y a breve y a breve y breve mi buen amigo el otro día no cancelaba y el cofre dorado oh puta puta cofre dorado puta eso está muy bueno pero está bien está bueno no había salido un cofre dorado está bueno está bueno buenísima f no cayó mal antes del rece nada pero tiene que salir un millón por lo menos no se puede joder tanto en la vida la 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 Gracias por ver el video.